Muy bueno, ¿dónde tocó? También fue difícil, lo tuvimos un trabajo y ya lo tenía que tener un gol 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 Bueno, yo creo que fue muy perecido que hicimos mucha gafa, estuvo trabajando mucho y bueno, merecíamos, como dice Romina, otro gol, pero bueno, por lo menos pudimos obtener la victoria y vinimos pronto al caso No, en todo el futuro trabajamos mucho y me vamos contenta porque es la última persona que yo traje y nada, muy buenas compañeras y a lo largo de ellos Bueno, yo creo que con las chicas ya nos entendimos bastante y que todas les ponemos siempre en la mejor, porque es como es repetir y hacer gol Así que... ¿En tu camino vas a un lado porque ustedes van a conocer los golpes de la competencia para que quede sanitaria y para que quede sanitaria? Y nosotras juntamos ahí a la vez Para mí es pago para muchos porque todas las estamos metiendo azul y queremos estar en la vez Muchas gracias Muchas gracias a ustedes